¿Y todo esté bien? Aló, hola, Yuli con Keiner, ¿cómo estás? ¿Quién es? Hola, ¿qué necesitas? Pues bien. ¿Quién es? Keiner. Oye, ¿tati está? A mí el doy me la pasas ahí. No, no, qué pena, pero no podemos porque estamos esperando una llamada. Yo sé, pero mira, te prometo que no me demoro. Está bien, pero no te puedes demorar nada porque qué tal que mi mamá llame o alguien que sepa de ella. Yo sé, eso ya lo sé, pero mira, es más, ni siquiera me la tiene que pasar si tú me respondes algo. Sí, dime. ¿Puedo ir a acompañarlas? Keiner, ¿puedo venir? No, que sí, pero qué feo. Sí, 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 ven, ven, chao. Ay, amigo, es que Carmelo, no se puede ocupar más. Ah, sí. Vamos a ver qué preparamos esa nevera vacía, no hay nada. Ustedes tampoco han comprado ni un plátano, ¿qué? Clarita, es que no sabemos si nunca había un plátano. Si no es chisme, no me crean. Pero yo escuché en la radio que es que en Chinchagua encontraron el cadáver de la esposa de Carmelo Cueño. Eso estaba más que escrito, eso fue el sinvergüenza ese del Carmelo. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen, Miguel? Mira, acá todo el mundo anda hablando de ese tema. La gente está diciendo que él fue el que la mató, la botó al río y que por eso apareció por ahí en Chinchagua, donde la piragua. Buenas, buenas, hombre, hombre, mi doña, ¿cómo anda todo, Tati? Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, que nos imaginamos que de pronto tenían hambrecita y quisimos traerle un detalle con mi hermanito Kiu, de parte de mi mamá, también una comidita bien sabrosa, una sopita y un arrocito para que lo pruebe. Ay, qué detalle tan bonito de Nevi, veis, nos mandaron la olla completa. Se le agradece porque la verdad es que con esta angustia que tenemos, no hemos podido cocinar siquiera. Hombre, yo no, yo me imagino, y eso que hizo falta la olla del arroc, que me lo traje fue en este potecito, por eso tiene buen cucayo, está sabroso y hecho con mucho amor de parte de mi mamá, oye. Ay, muchas gracias, sí, es hecho con amor el mejor ingrediente. Debe saber a Gloria, como decía mi abuela, las cosas que se hacen con amor, sabe muy rico. Hombre, palabra sabia. A ver si me alcanzan las manos, voy calentando entonces. Esta niña debe tener hambre, ya ven. Gracias, muchachos. Vale, mi dueña. Bonita, mi reina. Ven, acompáñame a ver un programa que esté bien. Ven. Ay, reina. Mira, yo... Yo la verdad estoy aquí por una simple razón. Es que yo no quiero que te pase nada ni a ti o a tu hermana. Mira, yo quiero que esta situación con tu mamá salga lo mejor librado posible, mi reina, porque es que yo no aguanto verla mal. Yo lo que quiero es verte sonreír, mi amor. Esa es la felicidad mía. También quise dar lo mismo, pero... Pero va a ser muy difícil si mi papá no nos da buenas noticias hoy. No, no, yo me imagino lo que debe ser estar en esta situación, mi amor, pero... Pero mira, yo quiero que tú sepas que cualquier cosa que yo pueda hacer, no sea de pronto una caribañola que yo te traiga, o que va y te paga los servicios públicos, de pronto un besito, una casada, mi reina. No me tiras de ti mamándola, mi amor, pero cualquier cosa que yo pueda hacer así sea para alivianarte un poquitico ese dolor que tú tienes, mi amor. Yo lo voy a hacer ahorita, quítenme a Cali Morales para servirte siempre. Que me dejes que ver eres un divino. Hombre. ¿Sabes qué? Ya sé que puedes hacer por mí. ¿Verdad? ¿Y eso qué? Un favorcito. Que a ti, pues, favor. No vayas a decir que me vayas a pedir que yo te dé la vida mía, porque si es verdad que yo te la doy enterita, te la doy, te la doy. Pero que me cantes. Hombre, cómo no, mi reina. ¿Cuál quieres? La que cantaste el día del concurso del colegio. Me encantó. Espérate un momentico. Ay, te comprendo, te comprendo. Tú no esperabas que te saliera con esto. Y hoy te ríes en mi cara y me preguntas si es en juego. Mira mis ojos y date cuenta que es en serio. No hay palabras disfrazadas y me sobran argumentos. No hay palabras disfrazadas. Vamos. Patrón ¿Cómo estás, patrón? ¿Se siente ubicado a donde la tienda? Estaba allá atrás en la morgue ¿Qué es ella? No sé, patrón No me atreví La verdad, pidieron que fuera un familiar El que le identificara y por eso lo llamó a usted Para que usted lo viera Vamos Nena Ay, estos bollos están más ricos A ver ¿Sabes una cosa? No es tan liga Estos son bollos de puro maíz Bueno, yo pruebo A ver Mami, este bollo está bien rico ¿No se anima? No No, mi amor, espera un momentito Ya te lo traigo Dame un segundito O sea, tengan aquí ¿Y esto, Cacha? La Chie Esos son los pasajes Y el adelanto De la nueva gira Se van para Ecuador Tienen dos toques En Quito Y uno en Guayaquil De Cacha Ya me felicitaste Despajate, mi hermano Nosotros queríamos trabajar hace rato Puro contentillo Puro contentillo de él ¿Por qué no le dice? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Yo como que le tengo que decir a él o qué? No tiene nada que decirle No, es que yo a él no tengo nada que decirle Porque a él no le voy a decir nada ¿Y qué? Miguel, si este hombre Mandó a los diablines para Europa Y a nosotros para acá Para Ecuador A ver Dios mío ¿Por qué será que hay gente tan desagradecida en la vida? Menos mal estás acá, Miguel Y de verdad, pero agradezco de antemano Porque es que yo ya en este momento Le tengo que aclarar unas cositas Aquí al señor Chiche A ver Yo le aclaro a usted una cosa Igual que al marrano Hay que aclararle De dónde viene el tocino Número uno Si aquí el señor presente Quiere irse a ir a Europa Y a las grandes ligas Pues para eso se tiene que ser Un rey vallenato ¿Está lo cierto? Ahora Si de repente aquí el señor Desea ser un rey vallenato Para hacerlo se necesita Talento Perseverancia Y número tres Disciplina Cosas que al parecer El señor no tiene Porque como él a mí me decía Que se la pasaba de las cuatro de la tarde Hasta las diez Dándole que las pulle Pues no parece Porque aquí al señor Le gusta es hablar mucho Y hacer poco Ahora Vos ¿Crees que vas a venir a tramar A un paisa de labia? Si querés ser un rey vallenato Tenés que practicar Permiso Y los espero mañana en el aeropuerto Se siente bien patrón Si era ella Era ella Y entendí que era otra persona A la que adorabas Y hasta el mundo le dabas Y hasta el mundo le dabas El teléfono Hombre, hombre El teléfono El teléfono Familia Coyo Buenas tardes Yuyi Mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Qué pasó? No era ella Mi amor Gracias a Dios No viene Yo te juro Que yo voy a mover Ciel y tierra Para que tu mamá aparezca Muchas gracias Por todo lo que estás haciendo De verdad ¿Por qué me dices que gracias? Si esto para mí es igual de duro Que para ti Yo también Extraño a tu mamá Tanto como tú También me hace falta Tanto como tú Tanto como tú